En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Cristo resucitado y María su Madre estén siempre con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Marcos, Jesús, que había resucitado la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contarle a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos, que iban caminando hacia su poblado y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apreció a los once mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda creación. Me temo que también nosotros, al igual que los primeros apóstoles, experimentamos nuestras desconfianzas. Nos cuesta creer en el testimonio del resucitado que nos transmiten a nosotros. El racionalismo, el escepticismo, aquello que nos asemeja al apóstol Tomás, la necesidad de ver para creer, hace que pongamos en duda los testimonios de fe. Le pasó a María Magdalena, le pasó a Cleofás y su compañero, los que conocemos como los discípulos de Maús. Y por eso Jesús, como a los primeros discípulos, a nosotros hoy sábado nos reprocha, por un lado, nuestra incredulidad y nuestra obstinación, nuestra terquedad. Somos porfiados y somos contumaces en esa porfía. Ojalá que nos baste aceptar con la confianza fraternal el testimonio de fe que otros nos den. Y tampoco dudemos que nuestro propio testimonio de fe pueda alentar el camino de la confianza en muchos más. A Cristo, que en este día sábado, de la mano de la Virgen, en su octava de Pascua, nos envía como mensajeros, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.